Gracias. Bueno, desde ya les comento lo siguiente. Estos se distraigan, pero recién le he dado yo grabar. Ahora no sé si automáticamente ya todo lo está captando o solamente desde el momento en que le puse yo grabar. Pero recién le di grabar. Debe ser por el memorial de cinco mil dólares que les estaba hablando para que no lo tengan. ¿No ven? Puede ser por eso que me he olvidado. El que lo grabe, que se lo pase completo para que lo suba. No, creo que nadie lo grabó, ¿no, chicos? No, nadie lo grabó. Yo grabé, pero no, pues no está todo. Luego vamos a ver, señora Matilde, si necesito más bien que me pase lo poco que tiene para justificar la clase. Pero bueno, como les decía, les decía que la prueba documental, ¿no es cierto? La prueba documental no solamente son los papeles. Y cómo surgió el tema, ¿no? Esta clase que está siendo grabada así magnéticamente, digitalmente, electrónicamente, como ustedes quieran decirlo. Esta clase es una prueba documental, ¿no? Solamente que el juez recibe órdenes de la ley. Y la ley le dice, por ejemplo, documento público vale 100 sobre 100. Documento privado con reconocimiento de firmas y rúbricas vale 100 sobre 100 también, ¿no? ¿Y qué pasa con un documento sin reconocimiento de firmas y rúbricas? Ah, la ley no te dice cómo lo tienes que valorar, así que vos, juez, no vas en base a una tasación legal, tasación legal, ley, ley le dice al juez. Vas en base a una tasación en base a la sana crítica. La sana crítica es la vasta experiencia que tiene el juez como autoridad jurisdiccional. ¿De qué? De conocer, pues, de absorber, de valorar ese medio probatorio. ¿Ok? Entonces, no puede agarrar el juez y decir, ah, no tiene reconocimiento de firmas y rúbricas, esto no tiene ningún valor legal, y te lo tira así. Que un juez ya me lo hizo así en Montero, creo que fue, ¿no? No me acuerdo dónde. Igual le hemos dado. La idea es que una fotografía también es prueba documental. La idea es que una grabación también es prueba documental, al igual que un video, ¿no? Solamente que su forma de valoración está en base a la sana crítica, o sea, a lo que el juez crea. Como no es mi única prueba, como yo tengo testigos, por ejemplo, fíjense, técnicamente esta prueba documental de la grabación de la clase, pues, puede ser valorada en base a la ley. La ley de telecomunicaciones establece que si el representante en Bolivia de Microsoft, Teams, acredita que esto ha pasado por sus servidores, esto es prueba plena. Una prueba plena quiere decir que es una tasación en base a la ley. Al juez le dice, el juez tiene que valorar como prueba plena, y por lo tanto, esto es verdadero y punto. Ahora, con esas cámaras de seguridad y demás, en materia penal lo que se estila es poner a un examen pericial esta prueba. ¿Se acuerdan la demanda del presidente cuando estaba hablando ahí por teléfono el tipito y él decía, bloqueen todo, no quiero que entren nada a las ciudades y qué sé yo? Eso es prueba documental, señores, ¿no? Hay sonido, hay imagen, es prueba documental, por eso les digo, no solamente esto es documento, es también prueba documental, eso que, esa grabación que tenía. ¿Qué se hace? Se lleva un perito, el perito va a ver la posibilidad de que haya sido montado, la credibilidad de hecho documento, y con ese dictamen encima, pues, ya sirve como prueba. Ahora, si yo tengo un documento, por ejemplo, ¿cómo pruebo la primera parte de la clase que no ha sido grabada? En mi máquina va a salir la duración de la reunión, que no creo que hayamos estado con una reunión abierta sin hacer nada, ¿no? ¿Cómo más? Tengo testigos. ¿Quiénes? Ustedes mismos, ¿no? ¿De qué? De que han estado en la clase, de que hemos empezado en el horario establecido, ¿correcto? Entonces, yo tengo que ir, cuando la ley no le dice al juez cuánto vale, y le dice, tú, juez, valorá, entonces yo tengo que aumentarle más pruebas para que él tenga una convicción, ¿no? Por lo tanto, esa grabadora de imagen donde se ve el asalto, materia penal, más la prueba pericial del perito que dice que el video es bueno, más los testigos del lugar, más quién sabe la identificación y reconocimiento que ha hecho la víctima de la persona, se va sumando, 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 y el juez forma convicción y emite una sentencia. Sí, ¿quién quiere preguntar? Buenas, Lizan, yo otra vez. ¿Qué pasa con las grabaciones? O sea, son documentación, son pruebas documentales, pero ¿qué pasa si no es que tenemos los derechos de privacidad? Y en el caso de que yo tenga algún problema con alguien y diga, ya que no encuentro pruebas, me voy a ir con una grabadora escondida y me peleo con él y lo hago hablar, digamos, ¿cómo podría ser que esa prueba, la única prueba que tengo, sea válida? Porque, según la ley, no podría ser válida porque estoy grabando sin el consentimiento de la otra persona y estoy como que metiéndome en su privacidad, o que en el mismo caso de las cámaras, digamos, de que no la pueda ver y sea mi única prueba. Ok, perfecto. Es que tus cámaras van a ser válidas si están en un lugar público. ¿No? Si están en un lugar público, es válido. Ahora, para que tú lo puedas hacer probar de tú contra la otra parte, le tienes que avisar, voy a grabar esta conversación. ¿No? No hay de otra. Por eso que en algunos locales colocan ahí, usted está siendo filmado. ¿Para qué es ese aviso? Nadie lo usa, nadie lo aplica. Para que tú te acerques ahí al mostrador y le digas, ¿sabe qué? Si estas imágenes van a ser colgadas en algún momento en la televisión, le estoy exigiendo de forma expresa que mi cara la ponga borrosa. ¿No? No quiero salir yo en ningún canal de televisión o qué sé yo. ¿Qué es lo que pasa en Estados Unidos? Ese programa Cheaters de infieles, en algunos casos salía el rostro del tipo, ¿no es cierto? Y las personas que están ahí alrededor. Y en otros casos salía borroso. ¿Qué es? Que la persona se contacte y dice, oiga, no le estoy autorizando que ponga mi imagen en su programa. Así que si lo pone y se me identifica, ahí se le va a venir un proceso. ¿No? Es que aquí nadie lo hace porque nadie lo conoce, nadie lo usa, nadie lo emplea. A no ser los medios de comunicación cuando hay una ley expresa, ¿no? Con los menores de edad, cuando son menores de edad, hay borroso, ¿no? Cuando son procesos de violación y demás, la víctima, borroso, ¿no? Pero después, si tú no vas y lo pides, pues lo muestran nomás como es, ¿no? Entonces, la validez de ese medio probatorio, uno de los requisitos es que sean obtenidos lícita y legalmente. Entonces, si tú vas a meter aquí a mi oficina una grabadora y vas a grabar nuestra conversación sin ponerme a mí sobre aviso, no es válido. Ahora, de que tú lo puedes hacer y lo puedes hacer escuchar, obvio que va a tener un impacto, pero tremendo, ¿no? A veces lo hacen a propósito, pero con el simple hecho de que tenga un impacto sobre ello. ¿Sería una demanda de acción de este, no? De protección de la privacidad, ¿no, doctor? La demanda. Claro, tenemos ahí, por ejemplo, en el ámbito penal, tenemos el tema del artículo 282, creo que es. A ver, pásame un código penal, por favor. O sea, que en ese caso, si nosotros, por querer ganar algún proceso, nos pueden realizar una contrademanda y cagarnos a nosotros, más bien. Sí, así es. Puede caerles a ustedes, ¿no? Cagar, o no sé qué dijo al final. A ver, creo que es el 282 hemos estado revisando. Sí, difamación. Difamación. La diferencia, ¿no? Entre difamación, calumnia e injuria. Difamación que revelen un secreto tuyo que te puede hacer quedar mal. O sea, que te arruina, ¿no? Digamos que yo soy profesor, que todo el mundo me conoce, que salgo en conferencias, trabajo en muchas universidades. Resulta que soy dueño de un burdel, ¿no? Entonces, que salga eso a la luz pública es, pues, el delito de difamación, ¿no? Algo íntimo mío que es cierto, pero que me afecta, ¿no? Mientras que cuando hablamos de calumnia, ya estamos hablando de atribuirte la comisión de un delito, ¿no? Decir que yo he cometido un delito y a la hora de la hora no se demostró, entonces eso es calumnia. Y por último, el tema de las injurias son los insultos, ¿no? Lo que uno se grita en la calle, a veces cuando tiene un encontrón con otra persona, entre vehículos, peatones, y se dicen de todo, ¿no? Entonces, esa, tenemos nosotros que saber esa diferencia entre difamación, entre calumnia e injurias, no es lo mismo. ¿Alguna otra pregunta por ahí? No, nada. Baje la manito, entonces, Harold, por favor. Ya le hice un niño. Ok. Doctor, disculpe. Sí, adelante. Jefis, no sé qué pasó. Se cayó. ¿Se cayó usted o se cayó su internet? Doctor, este... Ahora sí. Hoy por hoy, entonces, las demandas tienen que ser, este... Para hacer demandas tienen que ser previo croquis de domicilio y después, este, un correo electrónico, ¿no? Como requisito. Sí, se está trabajando bastante con los correos electrónicos y más que todo con los números de celular y el WhatsApp. Como las audiencias son virtuales, pues, por el WhatsApp te están mandando los enlaces para que tú puedas estar en una determinada audiencia. Doctor, disculpe, ¿y la prueba preconstituida a qué se refiere? Es algo que vamos a aprender también en esta materia. Significa que esa prueba ha existido antes de que yo presente la demanda, ¿no? Y por eso se llama preconstituida. Generalmente, la prueba documental es siempre, generalmente, digo, ¿no? Es siempre prueba preconstituida. A ver, por ejemplo, usted y yo firmamos un contrato de obra, yo fallo, ¿qué va a hacer usted? Va a demandar. ¿Qué va a juntar? El contrato. ¿Es prueba preconstituida? Claro, pues, porque eso lo hemos firmado antes de estar en este proceso. Y su opuesto, su antagónico, su contrario, su antítesis sería, ¿no? Sería la prueba circunstancial. La prueba circunstancial es aquella que se genera, ¿no es cierto?, producto del proceso judicial. Una confesión provocada, una prueba testifical, una prueba pericial ya se realiza ahí en el proceso, producto del proceso. Por eso es prueba circunstancial. ¿Sí? Ok. Ahora sí. ¿Avanzamos? Un break. Ya, sí. Daremos un break de ESI32. A la I40 volvemos. ¿Ya? A la I40 volvemos. De ahí 10 minutos más y chao pescado. Ya ponemos el micrófono, vamos a aprovechar de intervenir acá. Gracias. 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 minutos más, por favor deis te encargas de hablarle a Boris para que venga, pues aquí ya a las siete y media o yo ya estoy desde las siete cinco cuartos pero ya ya ¿saben no? cómo se presenta pero sabe que las dos se dejan ya y una copia es para él ¿qué pasaría con la compañera peruana, doctor, se iría? ya no, compañera, se fue la chica ¿cuál? ¿Lizette Pardo? sí era este semestre nomás excelente alumna, ¿ah? excelente alumna, ¿para qué? buenas notas, buenas exposiciones en todas las materias que tenía conmigo bien avanzaremos me olvidé compartir pantalla camaritas, por favor ¿está grabando? sí, ya no lo paré parece que se está grabando todo ojalá Dios quiera ok bien la anterior clasificación que vimos en nuestra clase anterior valga la rebundancia pues tiene que ver con la doctrina ¿no? y ahora la clasificación que vamos a ver en realidad es aquella que está establecida en el nuevo código procesal civil bueno ¿de dónde aparece el nuevo código procesal civil? se supone que han habido múltiples encuentros fíjense ustedes producto de esos múltiples encuentros en el año de 1957 se ha fundado el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Civil en Montevideo hemos tenido otros encuentros ¿no es cierto? donde finalmente se ha establecido en 1967 en Venezuela Caracas pues se formen dos comisiones redactoras estos encuentros congresos iberoamericanos pues en realidad han desencadenado en la elaboración de un código modelo para Iberoamérica ¿no? eh compuesto por cierto por los codificadores el doctor Alfredo Vélez Mariconde Jorge Claría Olmedo Argentino él y los uruguayos eh pues Adolfo Gelsi Vidart y Enrique Vescovi tenía por aquí yo un documentito donde estaban los nombres de los codificadores bolivianos a ver si lo pillo es que unos son pues los codificadores y otros son los redactores han habido igual problemas acá en Bolivia por el tema de de que en realidad el anteproyecto eh estaba pues hecho hace bastante tiempo había un documentito aquí de procesos de estructura monitoria sí escámenlo y bueno este es un código modelo para Iberoamérica ¿qué quiere decir eso? quiere decir que eh los distintos países lo que podían hacer pues era simple y llanamente eh agarrar este modelo y ponerlo en su país con las modificaciones pertinentes para que finalmente eh esto quede eh como su nuevo código pues procesal civil ¿no? bien en 1988 en las jornadas de Río de Janeiro las onceavas pues se presentó finalmente este anteproyecto del código procesal civil modelo para Iberoamérica donde eh ya cada país tenía pues la libertad de ver qué hacía con ese modelo cuándo no es cierto ponerlo en vigencia modificarlo y demás no me sale aquí los nombrecitos de los codificadores lamentablemente quién sabe estaba en un anterior documento a este pero ya a ver lo vamos vamos a revisar después uno de los primeros países y claro no está en la diapositiva en poner en aplicación este código fue el Uruguay en Uruguay tenemos desde 1900 aquí está desde el 88 88 si prácticamente desde 1989 el Uruguay ha puesto en vigencia el nuevo código general del proceso se llama ya no el nuevo código general del proceso en base a este modelo para Iberoamérica fíjense nuestro país ya lo tenía como anteproyecto desde 1997 ya había sido hecho por la primera comisión de redacción que incluso si tiene una redacción o exposición de motivos de eso se quejaban también ese día en la exposición este primer equipo estaba conformado por Kenny Prieto Melgarejo Carlos Cordero y había otrito que era discípulo de Francisco Bésco y que la verdad no recuerdo el nombre de un tal Jorge me quedé con el Jorge porque así se llamaba un vecino y generalmente cuando trato de memorizar a una persona fue la relación o alguien conocido prácticamente esta comisión este anteproyecto quedó ahí era en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada cuando René Blackman era el ministro de justicia y fíjense cuántos años han tenido que pasar para que finalmente venga otro gobierno ¿no es cierto? el del presidente Morales a desempolvar ese proyecto hacerle todavía otras modificaciones adicionales ahí ya han entrado pues José César Villarruel Andrés Valdivia Calderón de la Barca poca participación dice también de Gonzalo Castellanos Trigo a Carlos Cordero cuando le dijeron venga va a estar en la comisión redactora ¿cuánto van a pagar? dijo él nada es un servicio gratuito para el estado ah burrera no voy dijo ¿no? entonces por eso es que él no aparece en la comisión pero en realidad está dentro de la primera comisión la original ¿no? y aquí está la clasificación eso que ven ahí es lo que vamos a llevar en nuestro primer semestre de la materia de práctica por ence civil es la clasificación de procesos de acuerdo al código procesal civil como verán tenemos ocho procesos ahí clasificados esos son todos los procesos que hay en materia procesal civil y por supuesto que dentro de ellos hay otros procesos que forman parte de ellos por dar un ejemplo cuando hablamos de los procesos preliminares van a encontrar ustedes que tenemos ahí como proceso preliminar la conciliación previa otro la extensión de costas y costos y otro que finalmente es o son las diligencias preparatorias y dentro de las diligencias preparatorias van a encontrar que hay muchas más de acuerdo a lo que establece el artículo 306 numerales del 1 al 7 del código procesal civil pero no se preocupen todo esto lo vamos a avanzar algunos ya lo están llevando de forma paralela no sé por qué pero lo pueden llevar en la materia de práctica por ence civil objeto el proceso y la pretensión procesal porque están sin cómaros bien faltan dos minutos y les comento que me ha venido a tocar el guardia va a ir a comprarse comida así que tengo que salir pecando de aquí si no me va a dejar encerrado hasta las dos vamos a llamar lista ya anoten por favor el número de diapositiva 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 estamos quedando en la diapositiva 56 o sea hemos avanzado nada bueno hemos hecho un gran avance en muchos aspectos pero en este caso vamos a abrir la lista por aquí tiene que salir nuestra lista lista de presencial aquí está vamos a ver si es la última tiene que ser la última que nos está usando a ver aquí 5 mi máquina está pensando no debería pensar mucho práctica forense civil 1 estamos más bajo entonces estamos aquí ahora sí bien hoy es 29 qué diapositiva dijimos 56 56 muy bien vamos bajando aquí está la lista bien los que yo sé que están ya saben que voy marcando Marisabel está Matilde está Harold está Romina está Fabiola está Jorge David Tapia pidió permiso si estaba le voy a poder presente estaba una hora ya él estaba hasta las 2 y de ahí pidió permiso César Arturo Valverde muy bien Julio César José Luis Cristiano también está Juliana está Michelle está Elfis está Jimena está Sara Ruth Vilca está alguien que no esté en esta lista no nadie todo bien ¿me nombró a mí? ¿quién? ¿cómo? ¿qué se llama? Bianca Jimena Terán López está Bianquita estoy compartiendo ahí la pantalla para que ustedes mismos puedan verse bien ah mil disculpas ok chicos entonces ahí quedamos ha sido un gusto ha sido un placer estén atentos a plataforma por favor seguramente ya va a haber otro trabajo práctico y les deseo un hermoso fin de semana y que tengan muchas clases como yo porque yo tengo clases hasta las 9 y 20 pero más bien tengo un pequeño descanso ahora ok chicos adiós un abrazo hasta luego hasta luego Liss ¡Gracias!